Somos como las olas del mar Que se abrazan mientras bailan sin parar Quizás siete planetas se alinearon Tal vez todos los astros conspiraron No sé si fue Dios quien me dio tu mano Pero nos encontramos Aún recuerdo el día en que te vi Qué bonito que supimos coincidir En este mundo con tantas personas Con cientos de países y de idiomas Tú y yo llegamos con el viento en contra Pero nos encontramos Qué suerte tengo de tenerte aquí a mi lado Y que hoy bailamos siendo dos enamorados Que se dicen sí Hoy quiero celebrar la magia que hay en tu mirada Y la fortuna de quererte en libertad Porque si estás aquí no me hace falta nada Tú y yo sabemos lo bonito que es amar Oh 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 Yo quiero en cada vida estar contigo Que seamos siempre mejores amigos Que nunca dejes de bailar conmigo hasta el final Hoy quiero celebrar la magia que hay en tu mirada Y la fortuna de quererte en libertad Porque si estas aquí no me hace falta nada Tú y yo sabemos lo bonito que es amar Quiero brindar por todos los que están aquí Y que esta noche seamos libres de sentir Quiero cerrar los ojos y poder cantar Una canción de lo bonito que es amar Oh 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 Oh, 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 oh Ellos sabemos lo bonito que es amar